Hoy te traigo un video cortito, pero delicioso. Es sobre uno de los lugares consentidos dentro de Coatepec, pueblo mágico que se encuentra a solo 10 minutos de Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Se trata de Tortas Manolos y está en servicio desde 1995. Llegar está súper fácil. Se encuentra en Zaragoza, a una cuadra del DIF municipal. Justo frente a la gasolinera Pérez. Aquí podrás disfrutar de unas súper tortas bien preparaditas. Y a un súper precio. En serio, milanesa con queso, pierna adobada, chorizo, pollo, española, ratonera, oaxaqueña, cubana y mucho más. Mucho, mucho más. Tal vez es raro, pero algo que a mí siempre me ha encantado es comer mientras botaneo sabroso. Sí, con chucherías y toda la cosa. Y en este lugar lo podrás hacer sin problema. Lo que se te antoje, aquí lo encontrarás. Neta, 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 qué chulada de tortas. Además, hacen unas malteadas que, bueno, ya ni te cuento. Ven y pruébalas tú mismo. La próxima vez que quieras comer o cenar algo muy rico, ven a Tortas Manolo. Te aseguro que te va a encantar. Y si después de estas tortotas aún te cabe un postrecito, aquí hay unos... Está abierto todos los días, de 1 de la tarde a 10 de la noche. Y también tiene el servicio a domicilio al 2288-1625-07 y 2288-166675. Somos Anonimato Cero. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video. Así ayudamos a reactivar la economía local. Yo soy Maybelin y te seguiré dando lata en otros videos. Chau.